Estoy feliz de que estén a salvo. Sí, creo que esta vez me gustó no estar sobre el Buscalunas. Me alegra que lo recuperaras. Algo me dice que la ATT no nos volverá a enviar otra misión a este planeta. Todos hemos aprendido algo muy importante hoy, ¿cierto Miles? Sí. Papá, en serio discúlpame por tomar tu Buscalunas. A la próxima te prometo avisar antes de tomar algo. Valoro mucho tu disculpa Miles.